qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo tutorial de cómo modificar todos estos y de este tamaño y el día de hoy vamos a transformarlos ya traeremos nuevas sorpresas para que el rancho pues vamos a comenzar el tutorial y bueno lo que van a necesitar son sus toros que van a modificar yo aquí voy a modificar estos tres que ya no serán estos días serán otros también van a necesitar plastilocca yo sólo usaré dos paquetes y también van a necesitar un cajete que le van a poner agua tibia para poder mezclar la plastilocca pues bueno ahora lo que van a hacer es cortar con sequetar lo como quieran que vaya a ser el toro o sea americano solamente le quieran cortar la joroba o así ahorita yo voy a cortar los toros y bueno amigos como ya pueden observar y ya ya cortamos lo bueno como yo voy a hacer el toro ya le corte aquí la joroba y así ya nada más aquí lo voy a poner plastilocca y este va a ser hijo de un torazo que está ahorita con los destructores del mismo campo que es el va a ser hijo del toro el fuerza sagrada y pues esperamos que nos salga bien y vamos a hacerlo y aquí tenemos este toro va a ser un hijo de un toro que está ahorita con rancho el depredador que es el scooby doo y le vamos a hacer sus cuernos este no no le corte nada solamente le vamos a hacer cuernos y ya y después ya en otro vídeo lo pinto y aquí este último será hijo de un toro que estuvo con rancho la misión es el carrusel y aquí ya le corte la joroba la joroba y la cabeza así y la joroba no la vamos a usar y este va a ser americano este va a necesitar más plastilocca y ahora sí vamos a comenzar y bueno amigos ya ya llené el agua es agua tibia tiene que ser agua tibia el pues en el traste y y lo que si van a necesitar es cubrir con papel o periódico lo que puedan como su mesa donde vayan a hacer este tutor este a modificar sus toros porque si mancha si deja un poquito tiradero esto y necesitan cubrirlo para que no vayan a ensuciar la mesa o el piso donde vayan a trabajar y bueno ya vamos a abrir la plastiloca primero empezaré a hacer el toro americano y las plastilocas las pueden conseguir en las tienditas ya tenemos las plastilocas y ahora lo que van a hacer es darle envoltura bueno amigos lo que van a hacer cuando ya las hayan quitado el papel ahora van a pegarlas y van a mojarlas aquí en el agua van a meterlas aquí y van como a mojar así y recuerden mojarse las manos los dedos porque la plastiloca es como chicle y se queda pegada en las manos entonces necesitan mojarse las frecuentemente para que no se les vaya a pegar pues bueno ahora vamos a amasar la plastiloca y ahorita les enseño como como debe de quedar para que pueda servir y pueda ser utilizada ahorita regreso bueno amigos ya ya casi está ya casi está lista la plastiloca para empezar a usarla para ponerle el toro y tiene que quedar como así como este color más o menos más o menos así como que todavía le falta un poquitito esta y deja termino de amasar y empezamos a ponérsela el primer toro recuerden mojarse las manos para que no se les vaya a pegar la plastiloca y bueno parece que ya ahora sí ya está listo y vamos a aquí tenemos al toro que vamos a utilizar voy a ponerle un poquito a ver aquí aquí donde va ahorita en un momentito vamos a unir la cabeza y 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 de tiradero la plastiloca para que no vayan a ensuciar y bueno ya le estoy uniendo la cabeza y este será el carrusel hijo del carrusel está con bueno ahorita ficticiamente está con Rancho el Depredador quiero mandar un saludo a allí Christopher de Rancho el Depredador ahorita tiene al lector del carrusel y me lo prestó de semental y vamos a ver que tal que tal nos sale este hijo del lectorazo del carrusel que también estuvo con Rancho la misión Diego Figueroa pues bueno pueden observar ya le estoy uniendo aquí la cabeza están casi igual de largo sí están casi igual de largo así que vamos bien y ahora lo que van a hacer es ponerle poquito cuello así que no tanto no tanto como los ebus porque este es como americano el carrusel el carrusel es americano si están haciendo un tono americano no le hagan el cuello no le hagan el cuello tan grande tan salido como los sebu bueno bueno ya casi queda pegada la cabeza ahora lo que vamos a hacer es asegurar la joroba para que cuando ya se seque no se vaya bueno vamos a darle poquito más detalles a la joroba porque así no la vamos a dejar obviamente necesita más detalles damos unos pedacitos y espero que este tutorial les vaya a ser útil para los que están iniciando sus creaciones de jaripeo así no Y ahorita estoy tratando de darle poquita forma a la joroba Ya para que vayamos viendo ya como va a ir el toro Y entonces Este Hay que terminar de asegurar la quira Porque aquí se falta poner poquita plastiloca Vamos, ahorita se la pongo Recuerden mojarse las manos Unos dedos Hay que terminar de Aquí de detallar la joroba Para que nos haga lo más realista posible Estamos aquí tratando de hacerla lisa Que no queden bordes Y bueno Solamente le daré aquí unos detalles La joroba Traten de que quede la cabeza derechita Que no se vaya de chueca Por ejemplo aquí está derechita Solamente que quieran hacer el toro así Como de lado Pero yo quiero que este toro Este así Derecho Después te falta poner poquita plastiloca Ya casi se nos acaba El primer paquete Y el segundo Sería para detallar la cara Y también para los cuernos y las orejas Y lo que nos sobre Si nos llega a sobrar Es para los otros dos toros de aquí Y si no nos sobra pues Acá tengo otros paquetes de plastiloca Y les enseño Y les enseño aquí como los modifico Que no se sienten Y ya casi se 95 Y ya casi Y ya casi bueno amigos aquí va casi más o menos después haré un otro vídeo tutorial de cómo pintó los toros y estaré pintando aquí el hijo del carrusel también el hijo de él el scooby doo y de él y de fuerza sagrada y no me estoy buscando que puedo acomodar porque no queremos que quede el torneo no Entonces, nomás estoy dándole forma a la joroba. Y ya se nos terminó el primer paquete de plastiloca. Ahorita estaré abriendo el segundo para hacer los cuernos. Ahorita estaré abriendo el segundo para hacer los cuernos. Y bueno, ahorita vamos a abrir la segunda plastiloca. Bueno amigos, ya que ya quedó la segunda plastiloca, ya la abrí, ya la mezclé. Ya está lista. Ya está de color como menta, algo así. Bueno, aquí ya quedó todo, ya quedó la joroba. Bueno, todavía no se seca, pero... Pero... Ya vamos a seguir. Y... Ahorita lo que vamos a hacer es... Modificarle la cara. Para esto vamos a... Cortar pedacitos... De plastiloca. Pedacitos chiquitos. Y le empezamos a... Cubrir así la cara, a cubrir. Pero vamos a cubrir toda la cara, menos... Menos los ojos. Como ven, aquí ya la estoy... Cubriendo. Cubrimos todo, boca, la frente. Y... Todavía vamos a cubrir. Y... Menos los ojos. Aquí ya la estoy uniendo... La cabeza. Aquí en la joroba. Aquí hay que seguir cubriendo todo. Para que parezca más americano. Todo americano. Porque todo el carrusel de Rancho de la Misiones es americano. Este va a ser su hijo. Que es el que ahorita estoy haciendo. Cuidado. Bueno, ahí ya va más o menos. No más. Ponganle pedacitos. No vayan a poner... Las plastas de plastiloca. Porque de entonces se ve mal. Va a estar muy... Va a tener una cabeza muy grande. Pues ahorita que termine de cubrir todo. Ahorita regreso. No más eso. Termino. Bueno amigos. Aquí ya quedó la cara. Sí. Ya quedó la cara. El toro ya le cubrí todo. Este ya... Solamente... Falta hacerle los cuernos. Y... Las orejas. Y... Por eso terminamos este toro americano. Pues ahora vamos a hacer... Los cuernos... De este toro... De este toro. Bueno amigos. Ahora... Van a hacerles agarrar un pedacito de la plastilocas que tienen. Y van a... Y van... A ponerse la... En... En... En los cuernos. Van a hacerle... Y más o menos la forma. Como se van a ver... Bueno... Ahorita les enseño como queda. Bueno amigos. Así ya... Más o menos... Quedaría... Los cuernos de este toro no va a ser exactamente parecido al carrusel. Solamente... Quiero... Ser... Más o menos parecido. Pero si no... Eso ya sería copiar. Y... Ahora solo lo que falta hacerles... Unas orejas. Para eso solo vamos a necesitar... Poquititita plastilocas. Van a hacer como... Van a hacerle la forma de las orejas. Y... Se las van a colocar... Al toro. Bueno amigos ya... Pueden observar ya le puse las orejas. Ahí se ve mejor. Ya puse las orejas. Y así ya terminaríamos con este toro. Que será el hijo del carrusel. Y... Ya después en otro video los pintaré. Ese video es... Para los primeros días de diciembre. Primeros días. Y pues como aquí nos sobró plastilocas. Ahora vamos a hacer... El hijo del fuerza sagrada. Y el hijo del scooby doo. Recuerden mojarse las manos... Para que no se les pegue la plastilocas. Y comenzaremos con el hijo del fuerza sagrada. Parece... Le voy a hacer una joroba y cuernos. Y eso es todo. Y... Vamos a comenzar con la joroba. Aquí ya tenemos al toro. Vamos a ponerle... No va a ser como el toro el cebu. Este le va a hacer la joroba más chica. Necesita más... Plastilocas... Y ahorita veremos cómo va a quedar este toro. Y bueno... Así ya le estoy dando más o menos la forma. Cómo va a ser la joroba. Y... No tiene que quedar como el toro el cebu. Porque... Como sabemos el fuerza sagrada... Tiene la joroba más chica y ese no es cebu. Pues esperemos que este toro vaya a ser espectacular. Igual que su padre. Y ahorita lo tiene ficticiamente... Este... Rancho... Los Cuevas de... Alex Cuevas. Saludos... Saludos... Este... Bueno... Ahí ya va más o menos la joroba. Normalmente necesitamos hacerla... Un poquitito más... Que se mire más alta la joroba. Bueno... Ya casi... Ya casi... Ahorita regreso... Y ya termino la joroba. Y bueno amigos... Así ya quedó la... La joroba del toro... El Hijo de la Fuerza Sagrada. Y ahora vamos a hacerle... Los cuernos. Y otra vez vamos a hacer el mismo proceso... Que hicimos con el Hijo del Carrusel. Vamos... Agarrar la plastilocra... Agarrar la plastilocra... Y vamos a hacer... Unos cuernos... Que se parezcan... Ni siquiera un poquito... A los de la Fuerza Sagrada. No tienen que ser exactamente los mismos... Porque... No es el toro oficial... Es... Será... Como será su hijo. Y ahora... Aquí ya le estoy poniendo la plastilocra... También te estoy acordando... Que tan grandes van a estar los cuernos... Y después miraremos... La forma de los cuernos... Vamos a ver... A ver... Vamos a ver... Así va... Así va más o menos... Bueno yo se lo volvó para atrás pero... Hay que asegurarle bien los cuernos... Para que no se le caigan... Y... Y vamos... Así va... El... Los cuernos de este toro... Que es el hijo de la Fuerza Sagrada. Bueno y más o menos ya quedó el primero... Ahorita... Regreso... Y hago el segundo. Bueno amigos... Así creo que ya... Ya más o menos así quedarían los cuernos de este toro de la Fuerza Sagrada. Solamente ya tendremos que dejar que se sequen... Y ya mañana ya estarían secos... Porque esta plastilocra tarda... Tarda unas cuantas horas para secarse... Entonces ya... Ya para la mañana ya está lista... Ya mañana les enseño como quedaron los toros... Ya nada más vamos a hacerle los cuernos al Scooby-Doo... Al hijo del Scooby-Doo... Y con esto... Realizamos... La modificación de los toros... El día de hoy... Solamente voy a necesitar algo para que no se vayan a... Caer los cuernos de la Fuerza Sagrada... El hijo de la Fuerza Sagrada... Bueno ahorita que lo pongo aquí... Para... Estar vigilándolo y que... No van a salir los cuernos chuecos... Bueno ahora sí vamos a... Con este poquito a ver... No creo que nos alcance para los dos cuernos... Pero... Si nos alcanza para uno... Y pues otro día ya... Le haría el otro cuerno... Porque ya no nos alcanzó la Plastiloca... Bueno tal vez sí pero... Es muy más probable que no... Pero... Como sea trataremos... De... De hacerle los dos cuernos... A ver que tal sale... Y el hijo es del Toro Scooby-Doo... Del compa Chris... Es... Es... Americano pero tienen... Como los cuernos... Como Toro de Lidia... Pero... Pero pues... Ni modo... Son sus toros... Y él dice como... Y él... Son de él y él... Sabe si son americanos o no... Que... Tipo de Toro son... Y ahorita... Hay que finalizar este vídeo ya con... Con este... El hijo del Scooby-Doo... Y para los que... No conocen el Rancho El Depredador... Síganlo... Tiene canal de YouTube... Suscríbanse en su canal... Apoyenlo... Rancho El Depredador... Y también a... Alex Cuevas... De Rancho Los Cuevas... También ya hizo... Su primer vídeo... Y... Y pues espero que me ayuden... Búsquenlo como Rancho Los Cuevas... Y también Rancho El Depredador... Ayúdenlos... Pero bueno... Aquí seguimos con el Toro... El... El hijo del Scooby-Doo... Bueno... Quedan un poquito gruesos... Vale... Quedan un poquito... Un poquito... Bueno... Solamente... Deja... Finalizo esto... Porque está... Durando demasiado... Bueno... Como no nada más... Nos alcanzó para un cuerno... La plasiloja para un cuerno... Entonces ahí ya quedó... El cuerno del hijo del Scooby-Doo... Ya después cuando... Necesite hacer más toros... Hago el otro cuerno... Y después pintaré los toros... Estos mismos toros... En un tutorial... Ya cuando ya estén secos... Trabajos... Ese video está... Para... Diciembre... Para como los primeros... Días de Diciembre... La primera semana... Algo así... Y pues... Ya mañana... Cuando se sequen los toros... Se los enseño... Y bueno amigos... Así ya quedaron... Este... Los toros... Y así ya se les secó... Los cuernos... El siguiente día ya está... El cuerno del Scooby-Doo... Ya después le tendré que hacer otro... Que quedó el hijo del carrusel... Ya está seco... Ya está duro... Lo que sí tienen que saber... Es que tienen que... Pegarle los cuernos... Con plastil... Con la loca... Asegurárselos... Para que... No se les vayan a caer o algo... Y... También... Tengan mucho cuidado con estos... Porque... Si los dejan caer... Entonces... Se... Se... Destruyen... Se truenan... Y... Y... Entonces... Tendrían que tener mucho cuidado... Para que no pase eso... Y... Aquí tenemos al hijo del Fuerza Sagrada... Sería un cuerno poquito chueco... Pero... Así me gustó... Ya después... En... En Diciembre... En las primeras... En las primeras semanas... En los primeros días... Estaré... Haciendo el video... Tutorial... De cómo pinto estos toros... Y bueno amigos... Gracias por ver el video... Nos vemos hasta la próxima... Dengan like... Suscríbanse... Compartan... Y nos vemos... TAMNUX... De como haces y suscríbanse... No... De como... No... De como... No... 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 ¡Suscríbete al canal!